Y en la siguiente nota vamos a recordar a la Beata Teresa de Calcuta que dedicó su vida al servicio de los pobres y también de los enfermos. El padre Carlos Rosel, rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, nos habla al respecto. Tras el anuncio oficial del Vaticano que la Madre Teresa de Calcuta será declarada santa, el Cesarote Carlos Rosel de Almeida reflexionó sobre la vida de la religiosa. Atenea Gonzá, conocida como Madre Teresa de Calcuta, nació en Albania el 26 de agosto de 1910. Se unió a las hermanas de Loreto a los 17 años y fue enviada a Calcuta, donde enseñó en una escuela secundaria. Después de encontrar tuberculosis, fue enviada a descansar y fue en medio de esa enfermedad cuando escuchó un llamado de Dios para dejar el convento y vivir entre los pobres. Para Cesarote Carlos Rosel de Almeida, la Beata Teresa de Calcuta, fue un testimonio de compromiso con los pobres y los enfermos. La Madre Teresa de Calcuta expresa que la santidad consiste en definitiva en practicar la misericordia. Ella es santa porque transmitió el amor misericordioso de Dios y tenía claro que ella encontraba a Dios en los más necesitados, en los pobres, en los enfermos. En otro momento, el también director de estudios teológicos de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, dijo que la Beata será siempre recordada por lo que hizo y que está registrada en el corazón de los fieles. Nos ha enseñado que nuestra vida está para servir y sobre todo para atender a los despreciados. Fácil es atender a la gente que está bien y que nos puede dar un favor, pero qué difícil es atender a esa persona que no me va a dar nada. Por eso la Madre Teresa de Calcuta nos enseña con su vida que hay que darlo todo por los demás, en primer lugar, darlo todo a Dios y en Dios a los demás sin esperar nada a cambio. Cabe indicar que la Madre Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre de 1997 y fue vetificada solo seis años más tarde por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003.